Astronómicamente hablando, se denomina satélite, a cualquier objeto que orbita alrededor de un planeta. Estos satélites, pueden ser, naturales, o artificiales. Un satélite artificial, es una pieza tecnológica construida por el hombre, y enviada al espacio montada sobre un cohete. El primer satélite artificial, denominado Sputnik, fue lanzado en octubre de 1957, por la Unión Soviética. Un satélite moderno, contiene miles de delicados elementos electrónicos. Los que deben ser capaces de resistir los rigores del lanzamiento, y funcionar en el hostil ambiente del espacio. Su fuente de energía, son baterías cargadas por celdas solares. Las que les dan su aspecto característico. Los satélites se clasifican según sus órbitas zen. Satélites de órbitas bajas, circundan la Tierra a una distancia entre 160 a 2000 kilómetros. Satélites de órbitas medias, de alrededor de 10.000 kilómetros de altura. Satélites de órbitas elípticas, y satélites geoestacionarios. Estos últimos, tienen una velocidad de traslación, igual a la velocidad de rotación de la Tierra. Lo que ocasiona que se encuentren suspendidos siempre sobre un mismo punto del planeta. A una distancia fija de 35.000 kilómetros sobre el ecuador. Esta situación ofrece dos ventajas para las comunicaciones. Permite el uso de antenas fijas, pues su posición no cambia. Y asegura el contacto permanente con el satélite. Se destinan emisiones de televisión, telefonía, y transmisión de datos. Cada satélite se construye para que cumpla una función específica. Así encontramos, satélites de comunicaciones, meteorológicos, de navegación, militares y espías, de observación de la Tierra, satélites científicos, etc. Las señales emitidas por los satélites, son captadas por antenas. Como por ejemplo, las antenas parabólicas domésticas de televisión satelital. Que desde una posición fija, apuntan a un satélite geoestacionario, para tomar su señal. Otra forma de captar la señal de satélites, es a través de nuestros equipos GPS. Estos necesitan de al menos cuatro satélites, para poder determinar la latitud, longitud, y velocidad a la que viajamos. Actualmente, se tienen registrados más de 26.000 objetos orbitando alrededor de la Tierra. 9.000 de ellos son de fabricación humana. Aproximadamente el 7% de estos satélites, están activos. El resto, es chatarra espacial. Y terminarán irremediablemente entrando a la atmósfera. Y cayendo a la Tierra. Estos objetos, pueden pesar desde algunos kilogramos, hasta varias toneladas, como las etapas de los cohetes. Algunos se desintegrarán por el calor de la fricción. Pero los que sobrevivan, impactarán contra la Tierra. Desarrollado por Explainers. Explicamos todo.